Sí, es legal por cuanto ya se hizo una primera convocatoria el viernes de la semana pasada en la Casa del Maestro. No había coro reglamentario, la mitad más uno. Se hace una segunda convocatoria a esta gran asamblea acá en la Plaza Pichincha para tomar la decisión, la asamblea como máxima autoridad ratificará la decisión tomada por el Tribunal Disciplinario en la suspensión absoluta o temporal de los ciudadanos Jesús Carías, Secretario General de Electos y José Alemán, Secretario de Organización Electos, el pasado año, en el mes de septiembre. Esto tiene como finalidad de que la asamblea como máxima autoridad lo ratifique o deje sin efecto la decisión tomada por el Tribunal Disciplinario ya que estos señores, de acuerdo a nuestros estatutos que es nuestra Constitución, estos señores malversaron los fondos que aportan todos los afiliados a nuestros sindicatos presentando algunas facturas que no están acordes que se presumen sean chimbas, algunos gastos excesivos sin ninguna factura aparte de eso, la difamación e injuria en contra de la directiva sindical todo esto contemplado en los sindicatos. De allí pues, esta gran asamblea para finiquitar todos estos problemas internos que ha venido presentando el sindicato de su hora y que de una vez por todas la asamblea toma la decisión para enrumbarnos por el camino por el cual fuimos elegidos para defender los derechos de nuestros trabajadores que es precisamente lo que estamos haciendo porque aquí tiene que haber un presidente aquí no es posible que los sindicatos los directivos de los sindicatos que sean elegidos sean para cometer actos de corrupción